Exactamente a Rusia, donde la estrella del básquetbol estadounidense, Brittany Greiner, fue sentenciada a nueve años de prisión tras haber sido encontrada culpable por posesión y contrabando de droga. Wendy Castillo se encuentra con nosotros y nos amplía más. Wendy, vamos contigo adelante. Hola, buenas tardes. Por supuesto que la reacción del presidente Biden no se hizo esperar y exigió a Rusia que la libere de inmediato para que pueda regresar con sus seres queridos. El caso que ha alcanzado los niveles más altos de la diplomacia estadounidense rusa, al querer realizar intercambio de presos, toma un nuevo giro con la sentencia a nueve años de prisión de la estrella del baloncesto Brittany Greiner por posesión de drogas y contrabando, así como de cometer el crimen deliberadamente. La deportista con voz entrecortada dijo que no tenía intención de infringir la ley al llevar frascos con aceite de cannabis cuando voló a Moscú en febrero para jugar baloncesto. Asimismo, se disculpó con sus padres y su esposa. El presidente Biden pidió su inmediata liberación y parte del comunicado dice, mi administración continuará trabajando incansablemente y buscará todas las vías posibles para llevar a Brittany y Paul Whelan a casa a salvo lo antes posible. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, propuso la semana pasada a su colega ruso, Sargei Lebrou, el canje de Greinen y Paul Whelan, condenado a 16 años por espionaje por el mercader de la muerte, Victor Book, que cumple 25 años de cárcel en una prisión estadounidense. Recientemente, la Casa Blanca rechazó la contrapropuesta de Rusia que quería incluir a un segundo preso ruso en el intercambio, el checheno Vadim Krasikov. De nada sirvieron los argumentos de los abogados de la dos veces medallista olímpica de oro, quienes afirmaron que la deportista no tenía intenciones criminales. Incluso presentaron el testimonio escrito de un médico que le recetó cannabis para el tratamiento del dolor.